¿Nos podrías explicar un poquito sobre Fundación Paraguaya? Fundación Paraguaya es una organización basada en Asunción que empezó hace 30 años como un programa de microfinanzas. Sin embargo, nuestra vocación va más allá de la inclusión financiera. Nosotros creemos que inclusión financiera es una herramienta potente, imprescindible, pero también insuficiente para eliminar pobreza. Y nuestra vocación, nuestra misión institucional es desarrollar soluciones innovadoras a la pobreza y diseminarlas proactivamente a todo el mundo. Tratamos de, no solo de incluir financieramente a nuestros 70.000 clientes, sino además lograr que cubran la brecha de pobreza y dejen de ser pobres. Para ello, vamos a utilizar la metodología del semáforo de eliminación de pobreza que hemos desarrollado y vamos a, no solamente proveer servicios directamente a estas familias paraguayas para que superen su pobreza, sino además coordinar otros esfuerzos para proveer soluciones a los 50 indicadores de nuestra herramienta. ¿Nos podría explicar un poquito más ahora, más en particular, sobre el semáforo de la pobreza, de eliminación de pobreza, perdón? Nosotros creemos que la pobreza es multidimensional. Es como una gran nube gris que aplasta a las familias pobres. Las familias se sienten sobrepasadas por esta nube porque es tan compleja que no se sabe por dónde empezar. Es por eso que las familias pobres nos dicen, yo nací pobre y he de permanecer pobre todavía. Se resignan un poco, ¿verdad? Resignación, falta de autoestima, pero sobre todo falta de un plan por dónde empezar. El semáforo de eliminación de pobreza que hemos desarrollado lo que trata es de operacionalizar ese concepto. Dividir aquella nube gris en pequeños pedacitos que puedan ser tomados por las familias uno a uno para salir adelante. Por eso hemos dividido en nuestro semáforo la pobreza en seis dimensiones. Ingresos y empleo, educación y cultura, salud y medio ambiente, vivienda e infraestructura, organización y participación, interioridad y motivación. Estas seis dimensiones tienen 50 indicadores. Cada uno de estos indicadores tiene tres definiciones. Rojo, amarillo y verde. Rojo para pobreza extrema, amarillo para pobreza no extrema, verde para no pobreza. Esta es una autoevaluación. Las familias utilizan un software que hemos desarrollado y con tabletas y smartphones se autoevalúan utilizando fotografías. Por ejemplo, el indicador agua potable. Para no ser pobre en Paraguay en agua potable, tú tienes que tener un grifo, una canilla. Si tú tienes un grifo, una canilla en tu casa, tú no eres pobre. Tenemos una foto de un grifo. Tú eres verde. Si tú tienes un aljibe o un pozo o un arroyo en tu propiedad, tú eres pobre, pero no pobre extremo, eres amarillo. Si tú tienes que traer el agua de afuera de tu propiedad, allí sí eres pobre extremo, eres rojo. Hay otras herramientas para medir la pobreza como el PPI, el C-CAP y el Cashboard. ¿Cómo se distingue en particular su herramienta de estas? En primer lugar, la información viene de la gente. Esto hace que sea porque es una autoevaluación. Esto es vital porque deja el problema en manos de la familia. No somos las organizaciones las que vamos a sacar a la gente de la pobreza. Son ellas mismas las que tienen que salir. Nosotros lo que podemos es proveer herramientas. Nosotros somos como en el cuento de Aladino. Nuestro rol es frotar la lámpara. La energía ya está en los pobres. Nosotros tenemos que encontrar maneras de liberar esa energía. Segundo, no somos un índice. Los índices tienen los propósitos para los cuales sirven, pero para el pobre representa muy poco. Si tú eres 7 sobre 10 en un índice X, para la persona pobre no significa nada. En cambio, que tú no tengas baño moderno, que tengas un baño común y tengas que pasar a tener un baño moderno, es una acción concreta que sí, que sí puede tener. Tener un checklist, como el semáforo, nos permite no olvidar ningún indicador, porque nadie deja de ser pobre hasta que tenga todos los indicadores en verde. ¿Cómo, además de medir la pobreza, cómo cree usted que esta herramienta puede servir como un método de mejorar la manera en que las IMFs sirven a sus clientes? Quiere decir que básicamente tenemos un mapa de la demanda. A quién le falta agua en la comunidad, a quién le faltan servicios de salud, a quién le faltan educación, a quién le falta formación financiera, a quién le falta crédito, a quién le faltan útiles escolares, a quién no tiene autoestima, dónde hay violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Esta demanda, al estar georreferenciada, nos da un mapa de la comunidad que nos permite coordinar la oferta. Un mapa de este tipo nos permite, por ejemplo, decirle a los servicios públicos en Paraguay, servicios de educación, mire, estas son las 20 familias en esta comunidad que necesitan formación para hacer su presupuesto familiar. Mucho más específico. Específico y dirigido. Nuestra aspiración es que los servicios que existen, públicos, privados y del tercer sector, salgan proactivamente a encontrar sus clientes. Una de las características de la pobreza es que los pobres no tienen capacidad de gestión. Entonces, muchos servicios se ponen a su disposición, pero los desconocen, o la papelería es muy complicada, etcétera. De esta manera, si nosotros logramos que nuestras organizaciones sean las que salgan a buscar con un mapa bien dirigido, tenemos muchas más posibilidades de ser exitosos.